Qué sol cegador. Candy tiró con fuerza las cortinas de terciopelo color burruteos y entrecerró sus ojos, deslumbrada por los rayos del sol que habían invadido la habitación. Salió al gran balcón y respiró a pleno pulmón. El aire matutino parecía traer el perfume de la ciudad de Londres, pero el canto de los pájaros reunidos en el exterior era el mismo que ella escuchaba en el hogar de Pony. Candy estaba feliz porque el instituto estaba rodeado por árboles. Todas sus ramas estaban dispuestas de un modo que le facilitaba una pos escalada y además estaba bien cuidado el jardín interno. Y un poco más lejos de allí, el espeso bosque, más allá de los árboles, podía distinguir la torre de la residencia masculina. Inclinada sobre la barandilla, Candy observó tristemente el distante edificio color café. El día anterior, la hermana Grey le había informado con solemnidad que los internos de la escuela tenían terminantemente prohibido tener cualquier tipo de relación mixta, ni siquiera era posible tener una conversación y mucho menos ir a los dormitorios masculinos para encontrarse con Steer y Archie. Al parecer, intercambiar algunas palabras durante un encuentro casual suponía sanciones. Y pensar que finalmente nos hemos encontrado después de tanto tiempo, tengo tantas ganas y tantas cosas que decirles. Nunca hubiera creído que encontraría una persona tan similar a la tía Elroy. También en Londres. En la mente de Candy aparecía simultáneamente los rostros de la directora y de la tía Elroy. La chica se apresuró huyéndose de ambos. Cierto que el balcón de la habitación especial era bonito de verdad. Casi me siento como su majestad, la reina. Buenos días, pueblo de Inglaterra. Buenos días. Buenos di... Bajando la cabeza, Candy se apresuró a volver a la habitación. De hecho, mientras estaba fuera interpretando la parte de la reina y saludándose demoniosamente con su mano, había sido sorprendida por una monja que caminaba en el patio. La mujer le había devuelto una mirada de recriminación. Vamos, está solo bromeando. No hay necesidad de poner esa cara. Espero que no todas las monjas del instituto sean terribles y tristes arpías. Frunciendo los labios, se puso el uniforme gris. Patricia le había dicho que en plegaria común tendría que ponerse el uniforme reservado para las actividades normales. La chica se había presentado la noche anterior. Parecía asustada, pero aún así tuvo la amabilidad de advertirle. Patricia no parece tener un carácter muy fuerte, pero es una buena chica. En aquel momento, exclució el tañido de la campana de la iglesia adyacente del colegio. Candy gruñó el ojo frente al reflejo de su imagen en el espejo y salió con aire decidido. Iba con 30 minutos de antelación respecto a la hora que le habían comunicado, pues cada vez que tenía que ir a un lugar que no conocía, lo hacía con cierta anticipación y tal como le había enseñado la señorita Pony. Una vez al mes, temprano por la mañana, todos los estudiantes solían reunirse a la iglesia para la oración común. Se trataba de una ceremonia religiosa, pero aún así, era una preciosísima vocación para centrarse con sus dos amigos. Por esto, Candy se sentía feliz. Los dormitorios femeninos estaban envueltos por el silencio y no encontró a nadie alrededor. ¿Estarían todas todavía durmiendo? Apenas llegó al claustro. Su aire despreocupado se transformó en sorpresa. Candy miró alrededor y vio que los pocos estudiantes estaban porque corrían apresurados a la iglesia, llevando el uniforme negro. De repente, un poco más adelante, notó a Elisa vestida por supuesto con su traje negro y a Patricia. Las muchachas se giraron dándose cuenta de su presencia. Patricia sobresaltó y rápidamente desvió la mirada. Ella también estaba vestida de negro, observándola. Con el rabillo del ojo, Elisa por el contrario se burló. En ese momento, Candy entendió lo que había ocurrido. Oh no, después de tanto tiempo aquí, llega una estrella negra y es obra de Elisa. Fue ella quien empujó a Patricia. Está habituada a las burlas de Elisa, pero la implicación de Patricia le dolía. Elisa también acababa de llegar, pero parece que se había convertido en una personalidad muy fuerte entre las chicas del colegio y no permitía que nadie la contradijera. Debo cambiarme. Estaba a punto de regresar corriendo a su cuarto, cuando sintió que en el nuevo regional de la campana todos se apresuraron hacia la iglesia. El servicio estaba por empezar. Ya no tenía tiempo. Patricia también le había mentido sobre el horario. Candy se armó de valor, recordando las palabras de la señorita Pony. Si no se hubiera dado prisa, hubiera llegado tarde. Era mejor participar en la oración, a pesar de estar vestida a ese modo. Después de todo, no lo había hecho a propósito. Cuando entró con la cabeza bien alta a la capilla, los estudiantes sentados se voltearon para observarla sorprendidos. Entre los primeros bancos reservados para los chicos, estaban Steer y Archie. También la observaban preocupados, arrugando la frente. Candy se dio cuenta de cuán impropio era considerado el uniforme gris para esa ocasión, pero tratando de tranquilizarlos, le devolvió una pequeña sonrisa y se sentó. De repente, resonó la voz que se verá de la hermana Gray. De pie ante el altar. Para controlar todos, estuvieran en su puesto. ¿Candy Wyatt-Ardley? ¿Se te ha perdido que uses ese uniforme durante los días de semana? Se te ha pedido, recuérdalo. Candy tomó el aliento y se levantó rápidamente después, inclinó profundamente la cabeza y se excusó con solemnidad. Es verdad, perdóname. Me di cuenta que ya era demasiado tarde y pensé ir a cambiarme, pero me hubiera llegado tarde al servicio o no ocurriría de nuevo. Ciertamente no podía disculpar a Patricia. Seguramente la muchacha en ese momento estaba tan asustada como para sufrir un colapso. Por un momento, la hermana Gray la observó para evaluar su comportamiento, pero después dijo, en consideración que eres una nueva alumna, por esa vez seré indulgente. Para tomar medidas sobre este asunto, está la hermana Iris, responsable de los dormitorios. Puedes volver a sentarte ahora. La voz de la directora resonó con fuerza en la capilla. Enmudecía, todos contenían el aliento. Con una pequeña inclinación, Candy también con la máxima atención tomó asiento en el rígido banco. Bueno, demos inicio a nuestra oración matutina. La hermana Gray cerró sus ojos y unió sus manos, imitada por otros también, Candy hizo lo mismo. Y se centró todo su corazón en las palabras pronunciadas por la mujer. Tenía muchas cosas por las cuales rezar. Un inmenso agradecimiento para el tío abuelo William y el eterno descanso para Anthony. De improviso, la iglesia se escuchó un fuerte ruido y todos levantaron sus rostros abruptamente. También la hermana Gray tuvo que interrumpir su oración y abrió los ojos furiosa. There is Granchester. Sus mejillas estaban libias por la labia. No solo te presentas tarde, sino que te comportas de una forma e incluso impides que otras personas puedan orar. Es inadmisible, Granchester. Sorprendía al escuchar aquel nombre. Candy se giró ajena a la furia de la hermana Gray. Apoyando a una de los bancos de la iglesia, estaba muchacho con los brazos cruzados, observándola burlonamente. A los estudiantes reunidos allí, era el mismo muchacho que había conocido en la cubierta del barco aquella noche de niebla. El muchacho sonrió con aire descarado y contempló a las monjas. ¿De qué te ríes, Terrence Granchester? Lo apremió la hermana Gray con mirada amenazante. Nada en particular. Es solo que encuentro gracioso verlos a todos ustedes aquí rezando. A primera vista, todos parecen muy devotos, pero ¿quién sabe en qué estén pensando realmente? ¿Terrence Granchester? ¿Quiere decirme que me vaya? No se preocupe, no es necesario. No tengo nada por qué rezar. Con un gesto ensayado, Terrence colocó sobre su sombro la chaqueta gris que se había quitado, y caminó hacia la salida acompañado por la silenciosa mirada de todos los presentes. Terrence, no se moleste en repetir mi nombre. Todo el tiempo. Ya sé lo que me quiere decir. Debo presentarme en la dirección, ¿verdad? Claro que iré, y con mucho gusto. Dijo después, y se volvió lentamente y añadió. Así que queridos estudiantes, cuídense. Después se inclinó elegantemente como un verdadero caballero, y salió de la capilla. Tan pronto como se fue, la capilla pareció revivir. ¿Quién es Terrence Granchester? Susurró emocionada Elisa, sentada en algunos bancos más atrás. Es el hijo del duque Granchester, es un noble. Un noble. Y guapo, ¿verdad? Todos lo adoran. Pero Terrence parece no apreciar nada de la compañía femenina. Es un tipo cínico. Y tiene aire de chico malo. Pero siempre obtiene las mejores notas. Y las muchachas, pareciera que hubieran olvidado el lugar en donde estaban. Y no hacían más que hablar acerca de él. Así que este tipo, se hace llamar, ¿Terry? Candy pensó, en su encuentro anterior, en la cubierta del barco envueltos en la espesa niebla. De espaldas, aquel chico le pareció por un instante idéntico a Anthony. ¡Silencio! La hermana Grey, golpeó el altar. Y como si hubiera retirado la madera de la capilla, quedó en silencio de nuevo. ¡Qué indecencia dejarse llevar tan rápidamente de esa manera por una tontenida! Esto quiere decir, que la disciplina moral que impartimos habitualmente aquí no es suficiente. La lectura de esta mañana será el doble. Y no les quiero ver ni pestañear. Si Candy aquella mañana pudo soportar la interminable lectura de la hermana Grey, fue solo gracias al recuerdo de Anthony. Terrence Granchester no había pensado encontrar de nuevo. Esa noche había tenido la sensación de que Anthony había vuelto a la vida, pero quizás se había debido solo a la magia de la niebla. No puede ser cierto. Durante todo el día, las chicas continuaron hablando de Terrence. ¿Así que Terrence no ha cortejado a nadie todavía? Preguntó Elisa con ojos brillantes. Aún después de que habían terminado las lecciones, ella no había dejado de preguntar información al grupo que se había formado rápidamente alrededor de ella. Si no aparecía la compañía femenina, y si no la aprecia, es solo porque todavía no ha conocido hasta ahora a una chica realmente fascinadora. Poniendo atención para no ser descubierta por sus compañeras, Candy se escabulló fuera del edificio y se dirigió hacia el bosque. Estaba feliz de que Elisa tuviera otra cosa en mente. Gracias a ese Terry, quizás se olvidará de mí por un tiempo. El bosque invernal olía a madera húmeda. Candy aspiró a pleno pulmón ese aroma cargado de recuerdos. Quizás el bosque de Lickwood también estaba cubierto por una capa blanca y deslumbrante de nieve. Y aquí y allá podría olerse el sonido de la nieve cayendo de los árboles. Si solo Anthony estuviera todavía, pisoteando las ramas secas, Candy se detuvo en un momento con ese pensamiento. Si nada hubiera ocurrido, quizás estaríamos los dos juntos caminando en el bosque invernal. Si no hubiera ocurrido, repentinamente desde el fondo de la vegetación llegó el sonido de unos cascos. Candy contuvo el aliento. No, no, no se había equivocado. Era el mismo sonido de aquel día, el mismo sonido de un caballo galopando. En un instante la luz se filtraba a través de la rama de los árboles de cetiño de gris y el sonido hacía más y más intenso y más veloz. Al mismo tiempo la mente de Candy volvió velozmente al pasado. Anthony. No vayas tan rápido. Ella vio un caballo gris que corría en su dirección. A contraluz no podía ver quién lo estaba cabalgando. Detente. No debes venir aquí. Hay una trampa. Hay una trampa. Anthony. Con la intención de detener la figura oscura del caballero, Candy abrió sus brazos pero el animal no disminuyó su pasado. Detente. En el mismo momento en el que Candy gritó esa orden, perdió el sentido. ¿Qué ha sucedido, Candy? Sentía que la cabeza confusa como envuelta por una nube. ¿Estaba quizás soñando? Alguien la estaba observando con aire preocupado. Anthony. Aturdía la chica pronunció ese nombre y abrió los ojos. Pero en el instante siguiente se levantó entremeciosamente. El chico estaba observándola. Era Terrence Granchester. En realidad, yo me llamo Terrence, dijo el joven desviado a sus ojos con aire irónico. No me llames como un hombre banal. Y común. Como ese... Dijo sin contemplaciones. Y luego saltó ágilmente a la grupa del caballo gris, que lo estaba esperando a su lado, sacudiendo sus crines. Candy se apresuró a ponerse de pie. El insulto dirigido al hombre de Anthony le había aclarado las ideas en un instante. Y al mismo tiempo, se sentía llena de rabia. ¿Un nombre banal? Al contrario, es un nombre bellísimo, por otro lado. Terrence, ¿qué clase de nombre es ese? Y esas palabras que diriges a tu salvador, dijo Terrence sonriendo desde lo alto de su caballo. ¿Mi salvador? Me preocupé eternamente de ti, cuando te desmayaste. ¿Te ocupaste de mí? Preguntó Candy, conteniendo la respiración de repente. Es cierto. Por un instante todo se había puesto oscuro. ¿Qué pasó después? Observándola de de arriba. Terrence dijo burlonamente. Oh, sí. No te podía sostener en pie. Así que te abracé con fuerza. Y... ¿Qué cosa? Candy se puso de golpe toda roja. Y agitada, rápidamente sus manos interrumpió el discurso de Terrence. El muchacho estalló a reír y dijo, Ja, ja, ja. No importa. Estoy bromeando. Por principio, soy amable con las chicas hermosas. Todavía riendo, golpeó los flancos de su caballo y partió el galope. El animal desaparecía de la vista justo como si hubiera sido absorbido por la luz que filtraba por los árboles. Y Candy permaneció aturdida en el inmóvil. Entonces, se las arregló para tomar un profundo respiro. Le había gustado haber respondido algo como, Menos mal, que no soy hermosa. Entonces, mucho mejor que recibir una gentileza tuya. Pero ahora, era demasiado tarde. ¿Por cuánto tiempo había estado inconsciente? Anson y el rumor de los caballos que la alopando. Aún pronunciaba el efecto en ella y lo reprimía dolorosamente en el corazón. Ella pensó en un nuevo en Terrence. A la grupa de su caballo. De nuevo tuve la impresión de que se trataba de Anson. Incluso, cuando me recuperé, Terrence, sin embargo, no parecía haberla asociado con el encuentro que tuvieron en el barco. En el puente le había parecido que había visto brillar húmedos los ojos del muchacho. Pero quizás, había sido solo una ilusión.